Y hablemos de otros temas y de los que un viernes se hace muy bien hablar, hablar de buenas noticias y de gente que trabaja y mucho. Y vamos a hablar de la versión uruguaya del Global Teacher Prize, que reconoció su primera ganadora. El evento es organizado por Richie New, fundación que financia y co-crea programas de educación de calidad para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Uruguay. Y la ganadora fue Cecilia Paz, profesora de idioma español del Liceo Pintadito de Artigas. Fue elegida gracias a un gran proyecto, Pitanahuita, destinado a desarrollar soluciones a la falta de agua potable en esa zona. Y la recibimos a Cecilia Paz aquí en Estudios. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por compartir el espacio y por dar la oportunidad de difundir este reconocimiento, no solo a Cecilia, sino a todos los docentes uruguayos que día a día dejan su alma en la cancha, en esta tarea que es tan difícil, pero a su vez tan noble. Y qué bueno que no soy solo yo, hay muchos docentes comprometidos. Me acompañó Mari, Valeria, Gabriela y también Silvia. Silvia. Y me gusta nombrarlas, digo, porque aparecimos cinco, digo, hoy reconocen cinco caras, pero en realidad somos muchísimos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí están las fotos. Porque cada una compartió en ese momento su proyecto y ella se emocionó mucho al momento de compartir el suyo. Esto está bueno porque premia el liderazgo de los docentes en esto de enseñar de otra manera, ¿no? Y el proyecto de ella, ya van a contar, pero los proyectos tienen que ver con estas habilidades de las que hablamos alternativas, ¿no? La empatía, la conciencia ambiental. Hay un proyecto de adolescentes que están haciendo libros braille para niños. Hay un proyecto acá en el Suárez, en Montevideo, que tiene que ver con el reciclaje, que está muy bueno para los que vivan cerca, ir en pocitos. Hay otro con energía solar, en fin. Y el tuyo tiene que ver con el agua. Pero está bueno que cuentes cómo nace el proyecto porque surge de tus propios alumnos del liceo, ¿no? Pinta Agüita. Sí, Pinta Agüita. Bueno, primero quiero mandarles un saludo a todos los gurises que están en este momento en el Club Deportivo y van a defender hoy y van a exponer su proyecto en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia. Estuvieron hasta tarde trabajando. A Simón, que es un profe que colabora con el proyecto. Carlos Simón, que quedó como orientador hoy allá. Digo, esta tarea no la hice sola. Tengo compañeros que colaboraron, que son Victoria Richi y Claudia Da Silva. Digo, solitos no podemos. Y bueno, Pinta Agüita surge a partir de la necesidad del centro poblado. Allí llega el agua, sí, porque se ha dicho que no llega el agua, llega el agua de Oce. Pero la zona alta del cerro, hay dificultad para que puedan tener el acceso. El camión cisterna a veces va y carga, pero se termina. Después demoran ir otra vez. Algunos alumnos que están en tercero uno no tienen agua en su casa. Cargan el agua en una canilla que hay en lugares estratégicos o en tanques también que hay en lugares estratégicos. Y bueno, les pregunté, Ulises, ¿qué problemas tenemos acá en el centro poblado? ¿Cómo los podemos resolver? Y ellos, bueno, profe, tenemos el problema de la drogadicción, del tema de los perros galgos que los usan para las carreras, el narcotráfico, la delincuencia. Digo, bueno, el tema del agua. Digo, bueno, tenemos que priorizar y ver qué soluciones encontramos. Bueno, vamos a elegir el tema del agua porque es algo imprescindible y es una dificultad. Y así fue que comenzó. Empezaron a leer, a informarse sobre el tema, leer la Constitución. ¿Qué edad de los Ulises? Entre 14 y 16 años. ¿De tercero de liceo? Tercer año de liceo. Sí. Lo han hecho con autonomía, con responsabilidad, con compromiso. Y bueno, están así que están allá ahora defendiendo su trabajo. ¿Y por dónde va el proyecto? Claro, ¿cómo funciona? El proyecto va por el área social, ¿ya? Porque es tratar de informar a la ciudadanía, de educar para el uso responsable del agua potable, para educar para que puedan construir dispositivos, para que puedan, por ejemplo, aprovechar el agua de la lluvia, aprovechar las caídas de los techos y almacenar el agua para usos que son, por ejemplo, regar las plantas o barrer la vereda. Para lo que no se necesita agua potable, que tanto desperdiciamos el resto, ¿no? Habitualmente sin tener conciencia. Así es. Entonces, bueno, ayer hicieron un dispositivo con Simón. Y bueno, ¿qué se genera? Se generan esos ciudadanos globales, esos alumnos críticos, reflexivos, comprometidos con su realidad y con las ganas de convertir y mejorar esa realidad. Yo estoy más que orgullosa de ellos porque lo han demostrado y creo que hoy, bueno, es una oportunidad para que todos conozcan estas caras visibles de maestros y profesores. Van a ver en la Feria de Clubes de Ciencia que tienen uno o dos orientadores, a veces más. Y una madre también, ¿no? Una madre que te postuló al premio, que apoyó después que vinieran a acompañarte a Montevideo a recibirlo vos y un montón de alumnos. A ella hay que mandarle saludos en especial. Me pidió, por favor, que Juan le mandara un saludo especial. Así que Juan, saludos a Claudia, porque, bueno, Claudia es la mamá de San Lucas. Los que están fuertemente involucrados son los que vinieron, San Lucas, Rocío, Pamela, Flavia, Esteban, Kevin. Y que Kevin y Esteban son dos gurises que no viven en el centro poblado, al igual que yo, no vivimos allá, pero nos sentimos como una persona más del barrio. Es un liceo que nos ha abierto las puertas y nos sentimos más que yo, más que profe, me siento una vecina más de la comunidad. Estamos hablando de otro poblado que tiene casi 5.000 habitantes. Casi 5.000 habitantes, sí. Ayer decías una cosa muy interesante, que es que cuando te entrevistábamos en la radio, que los profesores que van al liceo de Pintadito, en vez de enseñar, terminan aprendiendo de los alumnos. Yo creo que sí, que todo el docente que pasa por allí termina aprendiendo, porque tenemos, yo he dicho, mi director, mi director no lo he nombrado, digo, lo voy a nombrar porque si no me va a retar cuando llegue. Él es Rommel Tribel, digo, yo tuve la suerte de llegar en el año 2016 a ese liceo, me ha dado la confianza, me ha dado la libertad para trabajar como yo sentía que era necesario, porque allí encontramos una diversidad en el aula muy grande y tenemos que aprender a trabajar. Vas a ser un director abierto y una profesora con ganas de innovar, porque vos estás dando clases de idioma español, se supone, ¿no? Y en eso has embarcado este proyecto. Sí, yo soy profesora de idioma español, defiendo la idea de que la lengua es transversal a todos, el profe de matemática enseña a través de la lengua, el profe de biología enseña a través de la lengua, todos utilizamos la lengua para educar y digo, bueno, yo aprovecho esa instancia porque a veces, no sé, de repente trabajar con un cuento o trabajar con un texto que de repente para la vida no le va a servir, digo, involucrarlos en un proyecto donde tienen que investigar, tienen que leer, tienen que buscar información, tienen que ser autónomos, digo, eso a veces nos da mucho más resultados que la clase tradicional. Esa es que los gurises realmente ya no están preparados para eso, vienen con otro programa en su mente y no da resultados. Claro. Cecilia, te vas a ir además a Argentina, te vas hoy. Sí, agradezco primero a la Fundación Richie New por darnos la oportunidad de ser reconocidos a nivel nacional. La Fundación Bárquez sí me invitó para ir a Argentina mañana, donde voy a estar con gente que veo por los videos de YouTube o porque leo algún artículo, entre ellos, por ejemplo, Belina Furman, que acá quiero hacer un saludo especial también a todo el equipo de aprendizaje basado en proyectos de cultura científica que nos dio un curso a Gustavo, a María, a Newton, a Federico, que fueron cuatro profesionales de la educación que llegaron a Pintadito el año pasado, dejaron sus sábados allá para orientarnos, para invitarnos a innovar en el aula, a investigar, a trabajar con los gurises de forma diferente y bueno, y esto realmente da resultados. Bien, perfecto. Vas a estar en el evento Transformando Escuelas, entonces, presentando el proyecto Pitanguita, que es justamente el ganador. Pintaguita, te cuesta como pintadito y agua. Como pintadito y agua, sí. Porque claro, sí, es un juego de palabras entre pinta, que es de pintadito, pinta, esa expresión que se usa en los gurises, pinta hacer tal cosa, pinta hacer tal otra. Pintaguita. Bueno, pinta agua para todos. Perfecto, y encima pintadito, te cierra todo. Pero además, como sos la ganadora local, también después vas a poder participar del Global Teacher Prize, y ahí hay un millón de dólares entre los ganadores. Sí, eso es esa parte, Dios. Yo tendría que postularme para, o sea, no queda automáticamente... No, está abierto eso, de hecho, está abierto a los docentes uruguayos que pueda. Está abierto hasta el 22 de septiembre. Ahora nomás te vas a postular, imagino que sí. Mi mensaje es para todos los profes que se animen, y si no se animen, bueno, que hagan como Claudia, si tienen un familiar, si tienen un alumno, si tienen un compañero de trabajo que reconozca su labor, bueno, vamos a... Que alguien los postule, que ya hubo un uruguayo entre los 50 finalistas. Ya hubo un uruguayo, Darío Grenny, que por él estamos acá con esta invitación. Me dice que es con un millón de dólares a pintadito. No sé. Bueno, ahora ya hay 5.000 para el proyecto. Ahora ya hay 5.000, sí, que estamos pensando ahora en qué los vamos a invertir, porque tenemos que comprar algunos equipos para laboratorio, también computadoras y material de lectura. Recién hablaba con la profesora de química y me pidió que pusieran en la lista unos libros que son muy caros y que los gurises necesitan. Digo, bueno, pensando en la calidad de educación, pensando en el derecho a la educación, a la equidad, bueno, ellos se merecen todo. Esa comunidad es una comunidad muy especial. Y, bueno, vamos a ayudarlos a salir adelante. Cecilia Paz, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, yo quiero mandar, porque si no, no me van a dejar llegar a mi casa, un saludo a mis padres, que son muy importantes para mí, a mis hermanos, a toda mi familia, a todos los que me pidieron saludos. No voy a dar nombres, porque si no, voy a pasar toda la mañana acá. El otro día yo pensaba en Juan Miguel, que decía que se emocionaba porque él es hijo de una maestra. Y un saludo muy especial a mis hijos, que muchas veces los tenemos que, bueno, que dejar, tengo la suerte de tener a mis padres que me ayudan. Cuatro hijos tenés, ¿no? Tengo cuatro hijos y se quedaron, los tres mayores se quedaron con el padre y el chiquito con mi madre. Y digo, no podemos solo, acá está la familia, están los alumnos, es un combo y tenemos que ir por el mismo camino. Cecilia, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.